Te vi llegar No se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Quítate la boca y ponte ella Quiero un día si tú fueras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y el día se dormida Y tú aquí en mi cama Cuéntame la risa Y no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos mis vicias Porque en el amor El que la hace la paga Cállate 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 Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Quítate la boca y ponte ella, pero un día así como era siempre Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormir, caíto aquí en mi cama, muerto de la risa y él no sabe nada Yo no soy mentira, yo soy una dama, me sigo suspicia porque en el amor el que la hace va a tragar Y él me hace dormir, caíto aquí en mi cama, muerto de la risa y él no sabe nada Tú no eres mentira, tú eres una dama, hicimos suspicia porque en el amor el que la hace va a tragar